No había ningún registro de parte de la familia de su paradero después de que se había ido de San Vicente. Anabel, la mamá de Yasmín, está en línea del programa. Anabel, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. Bien, acá estamos. Te escucho sonriente ya de otra forma. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, con esta noticia de Yasmín, la verdad. Acá estamos. No me la esperan. No he podido hablar con ella. Contanos qué información tenés hasta acá, Anabel. La misma que dio el fiscal recién, que está bien, que bueno, la policía ha ido para allá y bueno, que se está haciendo todo lo pertinente para todo lo que es los demás papeles para trasladarla para acá. ¿Que apareció en una comisaría? ¿Cómo habría sido eso? El primer encuentro lo tengo a nivel telefónico, donde me llama el ayudante que está en esta comisaría. ¿Eso fue anoche? Sí, sí, sí. Fue anoche. Me llama el ayudante Flores. Me indica. Me indica que está mi hija ahí. En un principio, bueno, también con pinza, porque también tuve un llamado desafortunado, pero bueno, con calma, anoté sus datos, habló con mi marido. Él me dijo, está bien, yo tengo acá a Yasmín. Le pedí hablar con él, con ella, me decía que no. Y bueno, la podía ver tampoco. No te dejaban hablar, no, no, no podías. No, 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 me decían que no. Y yo decía, pero estás segura, no es joda. Me decía, no, yo tengo un documento acá de Yasmín, me decía. Es ella, está acá a mí, está bien, señor. Digo, pero pasame, quiero escucharle a vos. No, señora, no se puede. Así que imagínate, bueno, era una mezcla de sensaciones. Pero estaba feliz. Y bueno, ahí automáticamente mi marido dio el parte a la persona Faría, que le avisara al fiscal. Y bueno, esos minutos, segundos, no sé, fueron eternos. Que me llamaron para confirmarme, hasta que me llamaron y me dijeron efectivamente que quisiera a Yasmín. Pero bueno, todavía estoy esperando. Todavía es una alegría un poco contenida. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero bueno, ya está. Ya lo encontraron, lo importante es que ya está bien. Sí, sí. Está bien de salud. Y bueno, vamos a ver cuándo me avisan, qué procedimiento tengo que seguir. Obviamente se van a estar comunicando conmigo y avisándome, obvio. Claro, claro. ¿No te han dado, Anabel, ningún otro dato respecto de cómo fue la historia? ¿Por qué llegó así? No. Solamente lo escuchó el fiscal que estuvimos en línea recién en el mismo lugar, en la misma radio. Solamente lo escuchó el fiscal decir que aparentemente había estado en un hotel. Raro, ¿no? Porque en el hotel estábamos buscando, Anabel. El hotel no me ha dado información que está también ahí. Así que, no sé, a lo mejor estaba en un piso muy selecto, escondido. No sé, no sé, la verdad no. Es una información muy primaria, pero lo escuché decir fiscal y eso nada más. A mí no, bueno, me parece extraño, pero bueno, puede ser, ¿por qué no? Todo puede ser. Sí, sí, sí. Y, Anabel, ¿cuál sería la logística del día? Se supone que con la policía ya tratando ya de iniciar el traslado, en el transcurso de este martes estaría ella llegando de nuevo a tu casa. Sí, la logística, espero que me avisen para cómo salir. No me quiero mover de casa. Si por mí fuera, hubiese agarrado ayer y en una hora estaba en Buenos Aires. Claro. Imagínate, o sea, trabajo en un aeropuerto, o sea, no me costaba nada llegar. Lo primero que pensé, además, trasladarme al aeropuerto, pero me dijeron que no, no, que no, que no, que ellos me lo iban a traer. Así que, bueno, sí, sí tuve información a través de un amigo mío, de hace muchísimos años, más de 20 años, que él se llegó de manera personal a la comisaría y pudo hablar con la gente. Y le dijeron que estaba contenida, que estaba bien, que estaba bien en salud, que la iban a cuidar hasta que estaban esperando que la gente de Córdoba viniera, etcétera, etcétera. Y todos los papeles, obviamente, que se hacen para estos casos, ¿no? Así que, bueno, esperando. Esperando. Nico. No, no, preguntarle porque ayer, creo que fue ayer que habló con la radio o antes de ayer, Anabel. Sí, yo no recuerdo. Y vos decías, realmente espero lo peor. ¿Qué se te pasó por la cabeza en estos días que me imagino que han sido un calvario para vos? Imagínate, nadie sabía nada. Ayer, o sea, ayer de manera personal me llegué a la federal, pero la noche, a la noche anterior ya había hecho las denuncias de manera telefónica. Así mismo me quería llegar físicamente, me esperaban muy bien, me dieron mucha contención también. Y me dijeron, quédate tranquila, que la estamos buscando. Yasmín, va a aparecer. Y bueno, apareció. Apareció ahí, me llamó. Se llamó a la comisaría de Buenos Aires y me llamaron. O sea, ahí es como que me relajé un poco. Igual te digo, me duro todo el cuerpo. No sé qué siento en mi cuerpo. Mi cuerpo como que no corre nada, pero bueno, es por la misma emoción, ¿no? Así que, nada. Nada. Pensaba lo peor, obviamente. Imaginé tantos días. Bueno, sí me dijo la persona que me llamó que el Jasmín estaba desde el jueves allá en Buenos Aires. ¿Que el jueves, perdón? Sí, desde el jueves que estaba Yasmín en Buenos Aires. Desde el jueves estaba en Buenos Aires. O sea, que lo de Santiago era una pista que no tenía solidez. Sí, pero, exacto, no tenía solidez. Pero bueno, ayer me llamaron y me dijeron a la noticia que estaba ahí, que estaba en la comisaría. Bueno, me da la impresión, Anabel, después, por supuesto, que eso será una cuestión que vas a definir vos, tu marido, tu familia, puertas adentro, ¿no? Pero independientemente de todo lo que pudo haber pasado, de todo lo que pudo haber motivado a tu hija, lo que sea, que no sabemos, ahora lo importante es que pueda estar ahí con ustedes cuanto antes y que puedas abrazarla, ¿no? Ahora lo importante es que está exacto, que esté contenida con la familia. Y bueno, obviamente vamos a buscar la ayuda que sea necesaria para seguir ayudando a Yasmín. Y bueno, vamos a aportar todo lo que sea, toda la ayuda externa que Yasmín necesita también, de profesionales. Bueno, veremos cómo continúa nuestra vida, obviamente. Obviamente, seguramente feliz, más feliz, pero con mucha ayuda y contención. Ojalá, ojalá. Te escuchamos, ayer nos quedamos todos, la verdad, muy impactados por tus palabras. Te lo decía recién mi compañera porque te notábamos devastada y ahora sos otra persona. Exactamente, imagínate, del quinto día sin sabor de mi hija, pero nadie, no una pista, nada, ni las compañeras, ni los amigos, ni la escuela, ni su mejor amiga, ni su confidente que era su primo, su prima, nada. Nadie, nadie, ni la vio, se lo había tirado a la tierra. O sea, si bien no te digo optimista, pero yo estaba pensando en lo peor, porque ponete en mi lugar. Nada, todas pistas, pistas falsas, todas. Te llamó alguien para hacer alguna broma con esta historia, para darte información falsa, ¿sí? Sí, 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 horrible, la pasé muy mal también, pero yo sinceramente trataba de ignorar todas las consecuencias, trataba de ignorar, hay gente que está mal, obviamente, está mal y bueno, ahora hay que entenderla, ¿no? Que Dios, que Dios la ayude, pero no, sí, mucha gente que jugaba con la desesperación mía, dando pistas falsas, que la habían visto, hasta audio diciéndome que era ella, de todo, de todo. Qué cosa, me sigue resultando increíble, ¿no? Sí, 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 igual en la página que se abrió para Yasmín, entré muy pocas veces porque no la estaba manejando yo, solamente un familia directo, en mi casa no tengo canales de Córdoba, entonces tampoco veía noticieros, no veía internet, no veía nada. Yo estaba enfocada en el teléfono para recibir noticias de Yasmín. Esperando. Esperando, y ayer levanté el teléfono y me dieron la gran noticia. Era lo único que me importaba, estar en el teléfono, no me interesaba la gente, que decíamos en los comentarios, bueno, está bien, es un pensamiento, está perfecto, ¿sí? Pero yo estaba enfocada en Yasmín, en que me llamaran, la vez era impresionante, pero ahí no podía tener todos los llamados, imagínate que me dejaron del polo de la mujer otro teléfono. Claro. Era el teléfono ese, era el teléfono de mi marido, era el teléfono fijo, era mi teléfono. Ayer pensé hasta comprar otra línea más o dos líneas más. Hoy ya tenía mi idea, bueno, mi primera idea de hoy era comprar dos teléfonos más con una persona que me los batía de manera más eficaz, que sea más preparada, más fría a nivel cabeza. Imagínate que yo tenía que lidiar con estas explicaciones, con estas cosas. Me mandaban un mensaje diciendo, yo soy yo, Yasmín, y yo tenía que ir de otro lado, sos vos, hija, bueno, estás bien, decime dónde estás. Hacer todo, todo, todas esas cosas que tenía que pensar, hacerlas bien para no entorpecer si realmente era ella. O sea, me pasaban cosas horribles al teléfono. Pero también muchas cosas positivas, muchas cosas positivas, en medio llamándome, mucha gente, muchísima gente dándome fuerzas. Cuando me llamaban y no era Yasmín, era alguien dándome fuerzas, le decía, bueno, 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 la línea la tengo ocupada, por favor, gracias, gracias. Y cortaba y cortaba y así, y atentía y atentía y atentía. Ayer, ayer casi en la fiscalía estaba como loca porque no podía atender el teléfono hasta que en un momento me dijeron, aténdelo. Así que no podía, no podía, imagínate que estaba esperando, estaba esperando el llamado. Ahora, lo importante y lo que te deseamos es que cuanto antes puedas abrazar a tu hija. Gracias, Anabel, nuevamente. Gracias a ustedes, a todos, a todos, a todos, a la media televisiva, radiales a ustedes. Yo creo que me dieron una gran ayuda. Los busqué y ahí están y siguen estando. Muchísimas gracias. Dejale un cariño a tu marido, un abrazo. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Hablamos con Anabel Varela, la mamá de Yasmin, que apareció afortunadamente sana y sana.